Una nueva enfermedad arrasa con toda la humanidad. Un virus tan pequeñito ha puesto a todo el mundo en cuarentena. Aceptarlo no ha sido nada fácil. Pero aquí estamos, dando lo mejor de nosotros para sobrevivir y ayudar a otros a hacerlo. Y de esto se trata, de lo que esta y cada una de las crisis saca de nosotros y nos enseña. Podemos quedarnos en el miedo y tomar actitudes desde el pánico y el egoísmo. Pero también podemos tomar una actitud de conocimiento, de crecimiento, en el que aprendamos todo lo que está pasando en este momento. Es por eso que en esta fase hay muchos valores que tenemos que desarrollar. Es momento de ser solidarios, ver por el bien de todos y de cada uno y así evitar una catástrofe mayor. Superemos el miedo. Todos estamos en incertidumbre. No hagas compras de pánico, no te irrites, no estás solo en esto. Estamos todos juntos. Aprendamos. Quedarnos en nuestras casas es una de las mejores acciones que podemos hacer por todos. Sigamos todas las recomendaciones. Crescamos. Busquemos la mejor manera de apoyarnos entre todos. En la medida de nuestras posibilidades, apoyemos a los más afectados económicamente por la cuarentena. A las personas adultas, a los más vulnerables. Y seamos solidarios con los enfermos en casa. Busquemos la mejor manera de apoyarnos entre todos. 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 Busquemos la mejor manera de apoyarnos entre todos.